Preséntate. Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Brizuela, tengo 40 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Brizuela, tengo 40 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Agustín Gaveiras, tengo 26 años y 36. Los nervios. Y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Más arriba las manos. Da las vueltas. Bajalas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Buenas, soy Kemaly Porace, tengo 28 años y soy actriz. Perfiles. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Carmen Díaz, tengo 51 años y soy actriz. Perfiles. Preséntate. Hola, mi nombre es Carmen Díaz, tengo 51 años y soy actriz. Perfiles. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, Coppola, mi nombre es Daniela, tengo 30 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Daniela, tengo 30 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. Con risa feliz. De frente. Qué feliz que soy. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Vamos a presentarme. Una sonrisa, te obligamos, una sonrisa. Preséntate. Qué tal, mi nombre es Josué, tengo 20 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, soy Marisol Sola, tengo 43 años y soy actriz. Perfiles. Preséntate. Hola, soy Marisol Sola, tengo 43 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Gastón Bloise, tengo 31 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. Perfiles. De frente. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Jerónimo Girado, tengo 28 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ignacio Rodríguez, tengo 26 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Rodríguez, tengo 26 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, soy Aldana Grimbi Co. Tengo 24 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Natalia Malpitano, tengo 22 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías Moana. Tengo 23 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Perfiles. Una sorrilla. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías Moana, tengo 23 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Qué bien que giro. Vamos a girar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Soy Virginia Sorsana, tengo 27 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. Vamos a la más. Estoy increíble. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Soy Virginia Sorsana, tengo 27 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Victoria Licegui, tengo 33 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Victoria Licegui, tengo 33 años y soy actor. Perfiles. Corto, una más. No lo quieres, no lo voy a hacer. Preséntate. Por toda la producción. Hola, mi nombre es Victoria Licegui, tengo 33 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Corto, una más. Preséntate. Hola, mi nombre es Victoria Licegui, tengo 33 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Gerardo Arias, tengo 38 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Más arriba las manos. Más cerca de la cara las manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Fernández Ojeda, tengo 34 años y soy actor. Perfiles. Corto, vamos con la matriz. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Fernández Ojeda, tengo 34 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. Perfiles. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, soy Fernando Peral, tengo 27 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Acción. ¿Llegás a ver el cartel? ¿Qué dice ahí? ¿Abuelo dice? No. Tengo una lente de contacto. No, no. ¿Cómo va? Ahí, doble lista. Doble lista, doble lista. Dale. No, 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 esa no, esa no. Sí, 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 sí. Pará, pará. Ok. ¿Estás en tu celular o vos? Ay, está madre, creo que... ¿Pero dónde lo dejaste? Eh, en el bolso y de atrás, en el baúl. Ay, no pudo. Pará. Se me traba, se me traba, se me traba. ¿Cuánto te queda? Eh, ahí, como para media hora más. Es un montón, media hora. ¿Media hora? Pero media hora, si tenés el tanque vacío, no llenamos a ningún lado, mi amor. Pero, ¿cómo no llenaste el tanque? Tienes que llenarlo antes de salir. Tienes que llenarlo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Vos también, vos también. Vos sabías que tenías que tenías que tenías que tenías que tenías que tenías que tenías. ¿Ves? Oh, no, no. Está coli. Ahí, es la estación de servicio. ¿Qué es la estación de servicio? Acción. Ahora se bajan, eso, se bajan, van a tomar una puntita fresca, ahí va, y báyase, pasa para arriba del agua, muy bien, da vuelta el frisbee, da vuelta el frisbee, perdón, bien, muy bien, y algo que se usa mucho cuando se hacen castings, así es, si lo querés utilizar, si lo quieren es, cruzan la pierna y apoyan el disco sobre la pierna, sobre la rodilla que está arriba, ahí es un poco, quedan ahí, para que no estén todo el tiempo sosteniéndolo exacto, bien, da, grava, acción, algo, estás buscando la calle, dale, dale, no, no, pero, ya están en situación, vamos, vamos buscando, que quedan sin nada, vos también lo sabés, dale, 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 responde, vos cantame las calles, que, que, que es esta que viene ahí, que, eh, me, poirredón, doblá, 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 no, 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 chabón, chabón, pero no lo ves, casi chocás, pero mira para adelante, mirá en agua, está mirando, está mirando, está mirando, che, se me trabó, se me trabó, pará, creo que hay uno en la que viene, si doblás, doblás a la derecha, dobló en esta, dobló en esta, en la que sigue, no, 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 era la otra, era la otra, se me trabó, perdona, se me trabó, nos quedamos a la tres cuadras, necesito que en tres cuadras me digan a dónde doblar, por favor, dos cuadras, acá es el acción, la vez, la dos, festejenla, ay, apareció una vez, acción, 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 baолнita, no, no, no me tomaba ni la contraseña, agua, acción, 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 Dale, por favor. No puedo. No, es que no queda más nafta. ¿Qué querés que haga? Bueno, no... Pará, pará, acá está, acá está, acá está. En... ¿Dónde? Una, dos, tres... Eso está desactualizado. Ah, regresaste seis personas. ¿Puedes mirar? Perdón, perdón, sí, sí. Ok. Mirá. Ok, no te preocupes. La que viene, ¿cuál es la que viene? Esperá, pero ¿nosotros estamos yendo o estamos volviendo? Estamos yendo. Bueno. No, perdón, pero es que no entiendo porque como están las dos flechas... Allá, allá, mirá, 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 mirá. Ok, ok, ok. Seguí, seguí, seguí. Una, una. Me quedo sin nafta. No, 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 dale que podemos. Una, donde está la señora, allá al fondo, ahí quedó la gana. Bien. Dale, dale, dale. Y prometele, mi amor, que no vamos a llegar. Pero no puedo. Se está quedando sin nafta. Y prometo, se mandale, mandale. Ay, disculpe. ¡No! ¡No! ¡Dale, mi amor, dale! No me atropelles a la señora. No, no, no. No, 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 no. Tienes que hacer pity. ¡Bien mío! ¡Ah! Ahí hay baño. Vas a poder ir. Tomá, lo cambiamos después, dale. Vos tenés que cargarme acá. Cierto. Dale, dale. ¡Corte! Bien. ¡Acción! Eh... ¿Y? No, no puedo todavía, esperá. Dale. No, es que ya sé que irá para este lado, pero... Por 5 minutos, lo estás buscando, es ahora. Es que... A ver, 5 minutos más y nos quedamos. No, esperá, que yo no entiendo si estamos yendo o estamos viniendo, ¿entendés? Eso es lo que no entiendo. Las flechitas, no la entiendo. Estamos yendo. Ah, entonces, pará. Ah, entonces, sí, esperá. Se trabó. No, no se trabó. Esperá, escuchá, escuchá. Vos tenés... Hacé dos, hace dos. Dos. Hacé dos por acá. Hay una... Se queda. No sé, aunque no se quede, que no se quede. Se queda. Dale, dale, dale. Pero le podés meter un poquito. Pero si le meto más nos quedamos acá. No, porque mirá, hay una... Hay una ahí que es... Sí, te lo pido, por favor. Eh, podés esperar. Por favor. Estoy inventando. Ok, ok. Estoy intentando, estoy intentando. Mirá, mirá. Acá me está dando la gallega la indicación. Ya está. 350, 300, 400, 800 metros. Bueno, algunas cuadras. Esperá. ¿Cómo algunas cuadras? Te lo pido. A ver, hacia adelante, hacia adelante. Estoy yendo hacia adelante. Porque está... Ah, Monserrat. El action. El action. El action. El action. Más bien, menos marque el action. Aparte, ¿sabés qué es lo mejor de esto? ¿Qué? Que hace una hora me estoy haciendo pis y el action siempre tiene los baños limpios. Dale, apúrate. Acción. Nico, ¿a cuánto estamos? Dale, que me queda medio tarde. Cerquita. Seguí, seguí. Estamos re cerca. Me pongo de calor, por favor. Dale. Sí, prendo el aire. ¿Querés? Ponemos musiquita. No, ¿qué musiquita? Decime exactamente a dónde tenemos que ir. No puedo más. Es que no me responde el celular. Seguí, seguí. No sé, pero... Dale, dale. Dale, voy a seguir. Ra, ra, vos pones. Ra, 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 ra. Bájala, no, 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 no. Aquí está poniendo más de verdad, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, Mariela. Dale algo. Dale, por favor. Seguí, derecho, seguí. Derecho, derecho. ¿Para cuánto? ¿Cuántas cuadras? Espera, espera. Veinte, veinte. Son veinte, dale. Veinte, ¿qué? Veinte kilómetros, veinte cuadras. Veinte cuadras. Veinte cuadras aquí, aquí, no más. ¿Cómo? ¿Aquí? 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 ¿Bien? Acción. Mora, ¿cuándo estamos? Dale. Ay, Gordy, se me... Se me rompió el celular. El auto se maneja bien. ¿Con eso está bien? A ver. No, no, no sé. Decime vos, decime vos, dale. Dice, son cuatro cuadras derecho y después a la derecha. ¿A la derecha? No, 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 no. La derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. No, era, era otra. Derecho, derecho. Perdón. Gordy, derecho. Es que el celular... Pero mira lo que sé. No, 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 no. No, 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 no. El celular dice recalculando. No, bueno, bueno. ¿No querés frenar un momentito? Mira, recalcula el momento. No, no, porque si se me para acá, se para. ¿Sabés que se para? ¿Sabés que se para? Dale. Gordy, bueno, derecho. Mirá, en la próxima a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Dani, mirá acá. No podés mirar solo el celular. En la próxima a la izquierda. Agüero, a la izquierda. Agüero, a la izquierda. Agüero, a la izquierda. Derecho, 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 derecho. Agüero es la que sigue. Uy, es contramano. Derecho, derecho. No, no, para. Pará, pará. No me vuelvas loco, por favor. Decime un lugar, una dirección. Dale, Dani. Un lugar, decime. Dos cuadras derecho. Ok, dos cuadras derecho. Vamos. Ahí vamos, dale. ¿Vamos bien? Dos cuadras derecho. Y acá... Y acá en la esquina a la izquierda. Pero amor, tenés ese celular. Golte, golpe. Bien, bien, bien. Acción. Dale, gordidón. Decime por lo menos... Dame la dirección 20 cuadras antes. Porque si no, acá estamos en autopista. Bueno, mirá. Arruinaste todo. Después de dos... Ya lo hicieron en la autopista. No es imposible. Después de la segunda vaca... Pasando la vaca... Pasando la vaca, giramos a la izquierda en esa entradita rara. ¿Listo? Mirá. Mirá, mirá. Es una entradita rara, ¿no? Mi amor. Es una entradita rara. Es al revés, gorda. Ok, entonces... Ahí va. A la derecha. Ok. Pero... No, no, para. Porque esta está contra mal. Seguimos derecho, derecho. Dale, dale. Vamos derecho. Derecho. Vamos derecho, vamos derecho. Cuidado con la vijita. Cuidado con la vijita. No, no. No pasa nada. Tranquila. Estoy manejando. Dale, dale. Reinicia, reinicia, reinicia. Ahí está. No, no, mejor no reinicie. No reinicie que después no reinicie. No. No, para. Dale. Vamos derecho. Pero no me hagas. Ahí está. ¿Ves? Tranquilo. 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 Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Ay, no. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Ay, señor. Bájense de alto. Bájense de alto. Me parece una coca. Tomás. Cáliz. Sure. Jorge, pie, por favor. Yo te dije que tendríamos que estar cargados ahí, en la salida del boliche. A ver amor. ¿Te fijaste? ¿Y? Pasa que se me trabó. Cero la puta. Pará, qué reinicio. Pará, pará. Pará, qué reinicio. ¿Dónde estamos? Bá, bá, bá. No, si las señoras cruzan cuando quieren. Dios mio. ¿Estamos en Recoleta ya? No, amor. No estamos ni en Capital. Por favor. ¿Qué es esta? Che, esto no arranca. ¿No te acordás? No sé. No dale, por favor. Pero ese día que cargamos con los pibes después. ¿No te acordás donde cargamos otra vez? Estación de servicio. ¿No te acordás donde quedaste? Estación de servicio. Fácil. Fácil. Pará, pará, pará. Estación de servicio Recoleta. Ahí está, ahí está. No arranca. A ver, por acá. Probá, probá doblando a la derecha, a ver. No, no, no. Tenés que ir con la señora. ¿Dobrá la derecha? Ahí va. Ahí está. ¿Es por acá? ¿Es por acá? Yo creo que si seguimos un poco más es por acá, ¿eh? ¿Qué? Y si un poco más, probemos. ¿Cuánto te queda? ¿Qué quiere que le preguntemos a alguien, boludo? Dale. No, no, pero ¿cuánto te queda? ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, no está. Estamos emocionados. Estamos emocionados. Estamos emocionados. Ya me tenés que encontrar en una estación de servicio. La difunta corrida, te tira un poco más. ¿A dónde? Encuentra en la estación de servicio. Aparece a la izquierda. Ahí está. Uh, boludo. Ah, estoy parido. ¿Cómo costó, eh? ¿Cómo costó, eh? Qué lindo. Te quiero, amigo. Te quiero, boludo. Lo mejor que hay, boludo. Llegamos. ¿Querés una roca? Vamos, 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 vamos. Ché, esto... ¿Ya encontraste uno? Dale, dale. No hay algo, no hay algo, no hay algo. No hay algo. No hay algo, no hay algo. No hay algo. No puede ser que estemos así. Hace dos horas que estamos con este viaje. Pero se me trabo. ¿Pero cuántas veces se te va a trabar por día, boludo? Me cambié de compañía, no me arranca el MABS. No me arranca el MABS. No, no puedo tener que cambiar. No puedo. Yo tengo que cambiar, pará. Estación de servicio Recoleta. No, no arranca. ¿No te acordás de esa colera? La que descargamos con los chicos. Si, si, me acuerdo. Si, si, te acuerdo. ¿No era acá a la izquierda? Estás quedando en rojo. Pero pongamos un poco de voluntad de ponerlo en segunda. Es acá a la izquierda. Si, si, es acá a la izquierda. Doble acá. ¡Ves que no hay nada! No, no, no. Cuatro cuadras más, seis derecho. Otras cuatro cuadras. Ahí está el action. Ahí está, ahí está. Viste que tenías razón, tenías razón. Qué lindo que sos. Bien, bien. Bien amigo, bien. Ahí está, ahí está. Vamos a estacionar, listo. ¿Listo? Sí, sí. ¿Cargamos? Sí. ¿Trajiste plata? ¡Coche, bien! ¿Sabés qué? ¡Action! Sí. Ahí gané un torneo de karate. Un torneo. Menos maripuano, ¿verdad? Están un poco más surgidos los dos, ¿sí? Bueno, escuchame, escuchame. Te escucho amigo. Te escucho amigo. Vos tenés que hacer tres cuadras. Sí. Doblás a la derecha. La siguiente, cuando dobles, va a ser contramano. Vas a tener que seguir una mano. Después vas a pegar, va a haber una rotonda. ¿Quién? Ahí. ¿Está? Ahí hay una rotonda. Cuando hacés la rotonda, tiene dos salidas. En la segunda, no salís. Volvés a dar. Porque... Y ahí volvés a salir. Salimos para acá y para el otro. ¿Sí? No, pero bueno. ¿Vos me estás cargando? ¿No estamos yendo a la estación de recibidos? Tenemos la mitad del tanque, pa. ¿Cómo es la mitad del tanque? Tenemos la... Ah, no. No, soy un tarado. Estaba mirando la temperatura. Bien. ¿Para qué? ¿Cuánto queda de un asco? Muy robado. Me vas a matar. Todo tu culpa, pa. ¿Qué culpa? Yo te dije, bajalo a la ventanilla. Y no, querés con el aire, como una princesa. Once. Una más. Bien. Eso. Acción. Bueno, escucha. Guarda que tenés el metrobús ahí. Ahí está. Bueno, listo. Saliste del metrobús. Ahora, vamos a hacer tres cuadras. ¿Tres cuadras, pa? Tres cuadras a derecha. Van a mía. ¿Vas a hacer tres cuadras? Sí. Y ahí vas a doblar a la derecha. Te cuadras para el heleno. Ah, pará, 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 pará. Pará, 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 pará. ¿Qué pasó? Ya me pasé. Vuelva. En la siguiente, no. En la otra, volvés a doblar a la derecha. ¿Sí? Y ahí vamos... Pará. Poné... Poné la estación de servicios. Pero no vamos a quedar sin nada. Pero ya puse, pero... Vos querías que yo ponga... Vos querías que yo ponga... Poné el micrófono. Pará. Estación de servicios cercanas. ¿Vos sos un...? No tenés en inglés. ¿Qué es? Es que no ten... Bueno, sí. Nearest... Estación de servicio. Pero escuchame. No hay... Escuchame un segundo. Lo que no... Es que... Vos me hiciste poner la música. Ahora no tengo datos. Todos. Todos porque... Y dale con elegante. Dale con elegante. Te dije. Pará. Estación de servicio. Estás sincha vos. Ay... Decí que Action... Decí que Action está en todos lados. Uy... Promondirra. Ay... Promondirra. Eso. ¿Pagamos rata? Bueno... Chame, dejaste pagando todo el peaje. Pa. Lo mínimo que puedas hacer. Ya quedo. Vuelve. Muy bien. Action. Pero Vicky, ¿cuánto te queda? De la reserva. Me queda poco. Me queda poco, boludo. Espera, pero estamos cerca. ¿Qué hago? Hace siete kilómetros que... Ay, boluda. No me dieron el permiso. Empezamos la reserva. ¿Estamos cerca o no? Pará, pará. Pará que pongo la estación de servicio más cercana. Action. Ay, me están haciendo luz. Ay, boluda, no. Action hay en todos lados. Las otras estaciones de servicio no están en ningún lado. ¡Ay! Action Energy. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde la tenés? Mirá. ¿Está cerca o no? Mirá para... ¿Dónde está? Mirá para... Mirá para... ¿Dónde está? ¿Por cuál? ¿Por cuál a la derecha? ¿Por Castex? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Ah, boluda! Bueno, ahora da vuelta de nuevo. De nuevo. Tenemos que bajar de diez cuadras porque la reserva tenía como para muchos kilómetros. Usamos siete kilómetros. Ya bajamos cuatro cuadras. Por favor, las últimos cinco cuadras. Si no, nos vamos a tener que bajar. Ay, voy a tener que... ¡Para, boluda! ¡Para, boluda! ¡Para, boluda! ¡Para, calmate! ¡Para, calmate! Mirá, ya me sale el signito. El signito con la pelucecita y el lorito rojo. Mirá, estamos cerca. ¿Quién es el lorito? ¿Quién es el lorito? ¡Para, calmate! ¡Para, calmate! ¡Para, calmate! ¡Para, calmate! ¡Para, calmate! ¡Para, calmate! Vicky, dale. Ahí está. ¡Ah! Bien. ¿Qué querés tomar? No quiero manejar nunca más. Ay, la próxima malena. Yo, dale. ¿Qué querés tomar? Un vino. Listo. No sé si sirve el vino, pero pedimos con las dudas. ¡Acción! Ya estamos... Ay, me parece que nos quedan... ¡Ugencia! Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. Para ver, nos queda re poca nafta. O sea, no sé, ¿lo puedo pasar a gas? No, no sé. Ay, boluda, no sé cómo se hace. Sí, no es diésel. Escuchame, te compraste el noctonastero, Vicky. Ay, es la ocasión de la salida más cercana. Dale, dale. Bueno, dale. ¿Estamos cerca o no estamos cerca? Póqueme, póqueme. Póqueme. Mirá, yo te sigo. Estamos pasando por Parque Las Heras. Sí, sí, pasame. Sí. Seguí tres cuadras más. Dale, tres cuadras. Sí. Delante. Arenales. Tres cuadras. Julián Álvarez. Pará. Arenales. ¿Doblen Arenales? Sí, sí, doblan Arenales. ¿Puedo decirme cuándo sea Arenales? Faltan dos ahora. Ah, ok, bueno. Estamos bien, estamos bien. Está tensión atrás. Dale, dale. ¡El perro, Vicky! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! El perro no tiene que ver boca el perro, Vicky. Mirá. No pasó nada. Vas a ver un restaurant de Green Eat. Bueno, una cuadra más. ¿Una cuadra más de cuál? De un restaurant que dice Green Eat. ¿Dos no? ¿Dos no? ¿Dos no? Dale, 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 dale. Vamos bien. Sí. Dos más. Dale. Y... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Action! Para allá. Vamos, vamos, ya estamos, ya estamos. Llegamos. ¡Ay, boluda! ¡Qué estrés! No me han cerrado. Dejale un puto muerto, Vicky. Dale. ¡Ay! Se me iba. Me quiero bajar. No quiero volver a morir. Ya fue. Vamos a tomar un minuto. ¡Action! Fiamada. Fiamada. Vale, listo. Queda justa nada, Fiamada. Fiamada. Pará, pará, pará. Eh... Ay, se bloqueó. Pará. ¿Cómo era esto? ¿Tenés tu celu? No está tu celu. No lo traje, Fiamada. ¿Dónde? Pará, pará, pará. ¿Doblá... ¿Doblá dónde? Acá a la izquierda. No, a la izquierda. No, a la derecha. A la derecha. A la derecha, sí. Eh... Fiamada, nos queda cinco minutos. Pará, pero tiene que haber un cartel. Ay... No me anda esto, pará. ¿Cómo era...? ¿Cómo era mi contraseo? Creo que está manejando australíticamente. Eh... 25.35, Fiamada. 25.35. 25... Siempre me olvido. Todo derecho a la vuelta, Fiamada. Fiamada, decime, por favor. Eh... Pará, pará, que no. 25.35. No, no es 25.35. Eso. No, no es 25.35. ¿Dónde? ¿Dónde? Fiamada, decime, doblo, derecha, izquierda, derecha. Ponemos acá. Poné balizas. Porque nos... ¿Baliza? ¿Para qué baliza? Fiamada, nos queda sin bal... Sin bal... Nos estamos quedando sin balza. Fiamada. Aparece. ¡Ay, yo! Mirá. Ahí. Pará, voy a doblar. Pará y que vamos a llegar. Ay, por Dios, Fiamada. Entonces... ¡Ay, sí! Llegamos. Por favor. Vamos, dale. Un café. Pero bien cargado. Igual. Golpe. Estuvo. Acción. Fiamada, estamos media hora buscando la educación. Pará, pará. Por favor. Nos quedamos sin nazca, Fiamada. Si aprieto acá, empiezo a andar. Pará. Derecha, izquierda. Decime, por favor, Fiamada. Eh... Me parece que era a la izquierda. A la izquierda. Me parece, eh. ¿Estás segura? No, 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 no. Pará, pará, pará. Eh... Dale, Fiamada. ¡Uy! Roja. Roja, Fiamada. No importa. Dale, dale, decime dónde. Ya está, la pasamos. Dale, decime, decime. ¿Dónde? Derecha, izquierda. Decime, Fiamada. Pará, pará, que no me acuerdo la contraseña del celular. 2535, Fiamada. 2535, Fiamada. 2535. Fiamada, nos estamos quedando sin nazca. No parés seguro, eh. Bueno, pará, pará, pará. Tiene que haber un cartel, algo. No hay un cartel acá. Pará, pará. 2535... Eh... Derecha, izquierda, Fiamada. Decime, dale, por favor. Nos quedan... Mira, tengo una sola raya en nazca. Nada más, eh. Dos cuadras, sí. Dos cuadras, pero bien. A la derecha, a la izquierda. Decime, Fiamada. No, seguí dos cuadras. Pero derecho. Seguí dos cuadras. Dos cuadras. Ya. Dale. Ya estoy en dos cuadras. Decime, derecha, izquierda. Ah, y atrás. ¿Y atrás dónde? ¿Y atrás dónde? No, eh... ¿Dos cuadras para atrás? ¡Dale! ¡Echo! ¡Echo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, acción! ¡Sí! ¡Ay! Bueno, ya. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Tomamos un café caliente, por favor. No hace calor para tomar un café. ¿Qué es una coca? ¡Corte! ¡Acción! Bueno... ¿Qué? ¿Cuánto más? Es que no me... Estás muy tranquila, chica. Como que la punta del coso no me... No entiendo. ¿Qué? ¿Cómo que la punta del coso? O sea... Necesito que sea clara. A ver, dobla en esta. Dobla en esta. En esta de acá. Ok. ¡Cuidado! Ya. No me pongan nerviosa. No me grites. Ok. Ponete nerviosa, Natalita. Muy tranquila, que se nos va a querechar. Por acá. ¿Y cuánto? No, 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 no. Esto no puede ser. O sea, me queda una rayita. Nada. Ahí. Vamos a recalcularlo. No, no. Y los semáforos no ayudan. Pará, pará. Está bueno que nos pare el semáforo porque... No, no está bueno. Porque esto no me está recalculando. Bueno, ya va. Nos quedan no sé cuántos segundos. Busca bien. Estoy en eso, pero no... Es como que el cosito va girando y a medida que avanzamos... Mira, no, ya arrancó. A ver, ese cartel de ahí. Métete para allá. Métete por ahí. Bien. Y entonces... No veo nada. O sea, no... Amarte a la izquierda. A la trasera de servicio. ¡Ah! Ay, ay, ay. Espera. Espera. ¡Mira la trasera de servicio a eso! Por fin. Venga. Ay, qué estrés. Vamos a llenar el tanque. Vamos. Vamos. ¿Quieres tomar algo? Ay, sí, puedo. La verdad creo que bajé mil cambios. Vamos. Nunca tuviste una pegada. Bien. Vamos una más. Bien. Acción. Ya. Bueno, eh... Ay, no. Ya, ma. Si eres consciente que literalmente esta es la segunda vez que manejo, ¿no? No. Igual para... Vos seguí derecho. Vos seguí derecho que yo te voy a decir. En esta, en esta... No. En la que viene a la derecha. Ay, pero dame direcciones claras. A la derecha. Sí, a la derecha. Igual fija... Pará, pará, pará. ¿Qué? Fijate acá. Derecha. Seguí. ¿Derecho o derecha? Derecha. Ok. Seguí. Seguí. Derecha. Bueno. Vos seguí por esta. Seguí por esta. Seguí por esta. Uy. Ya me estoy desesperando. De verdad. Ahí va. No puedo más. No puedo más. Bueno, bueno. Te prometo que ya llegamos. Nos queda mucho... No puedo más. Eso. Vos seguís. Vos seguís. Vos seguís. Vos seguís. Y en la siguiente, tenés que doblar a la izquierda. Doblar a la izquierda. Dale, dale, doblar. Ok, ok, ok. Es otra mano. Es otra mano. Es otra mano. Ay, pero esto me marca. No, no, no. Esto me marca que sí se puede doblar para ahí. Ya va. Y ahora cómo salgo de esto. Tengo que dar toda la vuelta. No, ya va. Me tocó la reversa. Me tocó la reversa. Me tocó la reversa. Un momento. Eso. Ay, perdón. Perdón. Aparece el action. Aparece el action. Inyecto. Eso. Ay, Dios. Te ha cerrado. Te ha cerrado. Perdón. Dios. Casi chocó todo el mundo. Uy, ya. Ya va. Bien. Ay, sude. Sude. Ok. ¿Quieres algo? Sí. Todo. ¡Corte! Muy bien. ¡Casta! ¡Cado! ¡Acción! ¿Y Fer? ¿Qué onda? Te están haciendo luces. Te están haciendo luces. Decirle que pase. Que pase. Yo te digo... ¡Para, para, para! ¡Diente a la derecha! ¡A la derecha! Dale, dale, dale. Ahí va. No, no, para, para, para. ¡Para, boludo! ¡Pero frená un toque! ¡Pero no puedo frenar! ¡Pero no me funciona! ¡Pero no me funciona! ¡Para, para! ¡Vos seguí! ¡Seguí, seguí! ¡Seguí! ¡Estás en reserva! ¡Tenés la luz prendida! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Tenés la luz prendida! ¡Eso! ¡Para, para, para, por! ¡Bueno! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Derecho, tranquilo! ¡Sí. ¡Cuidado! Bueno, bueno, me decís tranquilo, pero después me decís cuidado, pero mirá vos el celular, mirá vos el celular. Yo vivo el camino. Ahí va, ahí va, ahí va. Que doble, que doble, en algún momento. Dale, dale, doble. Me queda una raya. Acá a la izquierda, ahí, ahí. Cuidado con el perro, cuidado. No pasa nada con el perro, me queda una raya. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Al fin! ¡Felicidades! Fue hermoso viajar con vos, ¿sabes, Fred? ¡Cállate, cállate, ya llegamos! Bueno, dale. Me estoy remeando, me estoy... ¡Ay, por Dios! ¡Corte!